bueno qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube pues un gusto acá que me pueden acompañar el día de hoy y bueno el día de hoy pues traigo aquí lo que es pues un vídeo realmente conmocionante ya que hace unas horas un suscriptor de nombre miguel si me ha comentado por ahí en un vídeo que yo tengo sobre sobre esto de electra y tal todas estas cosas y bueno pues quise hacer este vídeo pues exactamente para él exactamente pues para que para que vea o lo asesore yo más bien en este caso cuando tú sacas algo de esta esta tienda departamental obviamente pues te piden los requisitos que que claro está que son como el domicilio referencias tu creencia de lector y este bueno pues al momento de que te están haciendo la entrevista de la encuesta pues obviamente pues ahí empiezas tú a a sacar tu crédito esto siempre pasa porque accidentalmente o por cosas de la vida o del destino nos quedamos sin trabajo no podemos seguir pagando el artículo que sacamos o el préstamo que sacamos como yo dije en un vídeo anterior electra está vinculado con banco azteca entonces banco azteca no digamos es una empresa financiera de hecho yo por ahí subí lo que es me parece que un vídeo en tipo loquendo en un formato de de esto de 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 la empresa entonces esta empresa está conducida por la conducef la conducef son digamos así como que los protectores al consumidor hagamos de cuenta que es como la profeco que que están cuidando tu patrimonio en el caso como comprador en este caso si tú eres una persona que ha sacado un artículo o un crédito de de un tanto por ciento y tienes que pagarlo a tanto tiempo y bueno pues esta empresa pues obviamente se ha puesto pesada contigo te ha mandado pues algunos algunos pues papelitos por ahí algunas cartas de desalojo de amenazas de embargo miren chicos en un vídeo que yo subí y no sé si pueden pueden este buscarlo por ahí por 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 el canal yo subí un vídeo donde mostraba un papel este papel me llegó a mí por ahí de julio julio si decía al señor tal se le informa que 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 si no paga que se le va a mandar una orden de embargo y tal de acuerdo ahora sí que te ponen hasta el nombre de ahí de un licenciado el licenciado tal va a ejecutar durante 48 o 24 horas una demanda en su contra por esto y tal lo que hace aquí electra y quiero que me pongan atención es que electra contrata un pues como les digo a ver un despacho jurídico y les vende tu deuda si tú debes una x cantidad de 7 mil pesos ellos le dan tu deuda a este a este despacho jurídico y este despacho jurídico pues obviamente es el encargado de pues de cobrarte ahora a ti tienen que ponerse muy abusados en esto miren los cobradores como mencioné yo en un vídeo los cobradores nada más van ahora sí que a su trabajo a lo que es a cobrarte a cobrarte lo de tu deuda y tal o sea nada más pero no te van a exigir nada a mí pues miren me empezaron a decir a no pues es que mire usted debe tanto y si en tanto tiempo pues no nos paga entonces vamos a venir y le vamos a alquilar su deuda o sea un cobrador carajo un cobrador no puede hacer eso no puede exigirte una cantidad mayor a la que debes si obviamente están en su derecho de poderte subir intereses están en su derecho de poderte pues subir este todas esas cosas de intereses y esa vaina obviamente porque es su trabajo si o sea el electro les dice a no pues este ahora es que tienen que ponerlos bajo presión escúchenme bien ese papel que me llegó les estoy diciendo que llegó en julio y decía este es su última oportunidad de pago si no nos paga ejecutaremos una orden de exhorto o una orden de embargo en su contra por fraude no en 24 horas decía ahí yo dije carajo y si yo los entiendo se preocupan a lo mejor no pueden ustedes ni hasta dormir dicen ah carajo y ahora como chingados le hago tranquilos no se preocupen no pueden o sea no es para que vayan a la institución ni arreglen así porque miren les van a ofrecer planes de pago y les van a decir si a ver en cuanto tiempo nos paga que la chingada nada nada o sea porque si ustedes van a eso van a decir ah pues el cabrón tiene dinero entonces pues que nos pague no hagan eso no vayan a la tienda a hacer ese tipo de cosas porque entonces pues Electra o sea les va a pedir mucho más dinero y obviamente pues si no tienes pues entonces como les vas a pagar otra no consultes con un abogado o sea porque un abogado por consulta te está cobrando alrededor de 1500 pesos o sea si no tienes para pagarle a la institución para que diablos le vas a pagar a un abogado no hagas eso o un licenciado pues si bien hasta aquí vamos bien otro punto que voy a que voy a tocarles para que se pongan esos papeles miren esos papeles yo lo que hago cuando llegan aquí los guardo los leo los analizo luego yo digo será que de verdad vengan estas personas miren yo no soy el único que ha recibido esos papeles si aquí una de mis familiares una tía mía también ha recibido esos papeles la le estoy diciendo ese papel a mi amigo en julio pasaron 24 horas y nunca llegaron ahora para que se pueda ejecutar un embargo nada más van a llegar y luego luego van a desmadrar y hacer y hacer para que se pueda ejecutar un embargo primero tienen que demandar o sea no creo que Electra sea tan estúpido como para que no como para que no revise pues eso ahora en este mes que pasó creo que me parece o hace dos meses me llega otro papel donde dice orden de desalojo señor tal le informamos que por su falta de incumplimiento y su irresponsabilidad usted nos ha obligado a esto y por tanto vamos a ejecutar una este una orden de desalojo porque usted nos debe y ponen la cantidad ¿no? 49 mil 500 pesos yo dije madre mía ¿a poco les debo tanto? ¿Jue? ¿No hombre? o sea no y decía que pues que yo por lo menos tenía tres días como mínimo para poder pues llegar a un arreglo y chicos pasaron unos tres días y yo sigo aquí ah porque para esto en el papel decía que las deudas por fraude van desde los seis meses hasta los tres años de cárcel o sea vean hasta con eso los están amedrentando ¿sí? pero ya les digo Electra pues sí ¿no? te puede amedrentar te puede decir de cosas te puede amenazar pero jamás 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 te puede hacer algo ¿sí? porque no es una institución financiera lo único que va a pasar acá es que te van a mandar al buro de crédito eso es todo te van a mandar al buro de crédito por lo mismo unos seis o nueve años ya está ya te metiste y ya no puedes sacar pues otro crédito en otra en otra institución como Scopel o el mismo Electra o FAMSA o yo que sé otro tipo de tiendas ¿no? así que mi querido amigo Miguel tranquilo no te preocupes como yo te dije voy a dejar lo que es para los que están en duda voy a dejar el contacto de la Conducef para que se comuniquen con ellos y voy a dejar el contacto de otra página que se llama Defensa del Deudor que también es una página buena donde puedes pedir ayuda pero en el caso de que estas personas se presenten que con cargadores y que con no sé qué tanto relajo ahí puedes pedir ayuda a una patrulla porque primero lo que tienen que hacer es que te tienen que entregar una orden o sea tiene que llegar alguien y te tiene que entregar una demanda así en tu mano y la tienen que hacer firmar si no te entregan ese papel nada y aún así aún así escúchenme aún así ustedes no firmen lean lean todo pero no firmen y ustedes nada más digan no pues no me estoy negando a pagar pero estos señores están viendo aquí y ya con una patrulla pues tú puedes decir o sea si ellos se ponen pues también el brinco de que ah no pues es que esta persona nos ve tanto y ya han pasado tales días y tales semanas y si le han pues mandado cartas y avisos y etc ustedes díganle a la patrulla yo no me estoy negando a pagar pero estos señores me están amedrentando me están molestando por vía telefónica por mensaje o sea porque a mí hasta me llamaron me llamaron el mes que pasó y me dijeron este bueno no me llamaron como tal a mí sino que una grabadora me decía este le informamos que tenemos que ejecutar una orden extrajudicial sea responsable y cuela le dije ah o sea que hasta Electra ya hace sus sus pinches numeritos de 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 pues de que graba las 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 llamadas y ya me las manda a mí ¿no? o sea y eso no es todo chicos o sea esos papeles les van a seguir llegando les van a llegar cartas les van a llegar avisos el cartero pues les va a estar mande 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 pero ustedes rechacen eso y tranquilos no se preocupen comuníquense a los contactos que les voy a dejar en la descripción del video que es vía conducir este la defensa del deudor y les voy a dejar pues también lo que son los correos electrónicos para que les escriban por ahí yo siempre me comunico con ellos por vía correos electrónicos y les mando un pantallazo o una captura del papel que recién llega y ellos me responden así que ellos pues pueden darles una solución si defensa del deudor es un equipo de abogados y licenciados que les los pueden asesorar obviamente gratuitamente existe la empresa la pueden buscar de hecho en internet desconozco donde está pero si si me he llegado a topar con eso así que chicos tranquilos no se preocupen mi querido amigo Miguel tranquilo no te preocupes te mando un saludo en donde quiera que te encuentres gracias por ver los videos muchas muchas gracias aquí estoy para ayudarte y para asesorarte y si tienes más dudas pues me las dejas en la en la caja de comentarios y ahí estaré yo ayudándote amigo pero tú tranquilo tú solamente llama a los números que te mandé anteriormente y comunícate a los servidores que voy a dejar en la descripción del video así que chicos pues este ha sido todo el video de hoy espero que les haya gustado espero que pues hayan resuelto algunas de sus dudas y si no pues ya saben que yo pues les sigo ayudando con todo gusto no me quita nada y bueno me ayudaría demasiado que le dieran like al video que se suscribieran que comentaran y que lo compartieran para seguir formando esta bonita familia de youtube bueno chicos pues yo me despido soy el señor youtube gracias por ver este video nos vemos